A todos, bienvenidos al sur del trofeo de la Ruta Mundial de la FIFA y con la corona de Luisa en esta segunda edición del sur visita el país, visita el Perú. Duos ministerios y estados de un satisfecho en esta visita ahora, porque la visita de un país, una condición de un montón de edificios respecto a una celebración del campeonato mundial de fruto para el Perú representa también una oportunidad importante para la imagen de nuestro país ya que en estos días, nosotros del mundo estarán derechos de Perú con la experiencia única que les damos a todos una mirada positiva y optimista en nuestra comunidad una especial celebración unirá a todos los peruanos en todo esta fiesta la fiesta deportiva más grande del mundo con este grupo Gracias por ver el video.